Más de un centenar de payasos de América Latina y el Caribe participan en una reunión inaugurada en la capital guatemalteca en la que afinaran sus técnicas para hacer reír y llorar de la risa. El Congreso que se celebra en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala se extenderá hasta el próximo jueves. La inauguración del evento se inició con un colorido desfile realizado en el centro de la ciudad, en donde los artistas compartieron con cientos de transeúntes que se conglomeraron a lo largo del recorrido. Durante los tres días de actividad se realizarán talleres, conferencias y competencias entre los participantes. Con imágenes de Esvin García para PrensaLibre.com, Ángel Elías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!